Hola a todas, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy os traigo un vídeo probando un producto que la verdad me parece muy interesante así que vamos a probarlo y de paso bueno pues vamos a hacer este look de ojos, así que vamos a comenzar vamos a comenzar y Bueno pues ya vamos a probar, vamos a empezar por este producto y en la parte de atrás pone modo de empleo así que vamos a leerlo. Dice que se puede utilizar en la cara, labios y ojos, que es una fórmula ligera, transparente, que no se seca ni se vuelve pegajosa, bastante importante porque para los ojos pegajosos ha ido un poco raro. Lo que la hace perfecta para crear un brillo durante todo el día, que se use solo o que se puede mezclar con maquillaje para crear nuevos iluminadores o labios, o pintalabios, perdón, eso me gusta. Que se aplique sobre el área que quieres resaltar y que lo hagas con la yema de los dedos o con una brocha. A ver, a ser transparente supongo que hará como un brillo así más natural, eso espero y me imagino. Así se ve el pack allí, la verdad es que es súper bonito. Y al destaparlo es bastante curioso el aplicador. Vamos a aplicarlo aquí y enseguida sale. Es pegajoso. Como un gloss. Voy a coger un poquito. Yo estoy a ponerlo aquí en esta parte donde se aplica el iluminador. Y voy a aplicarlo, como bien dice, con la yema de los dedos. A ver, pegajoso lo siento. No sé si es que tiene que secar, pero un poco pegajoso sí, lo siento. Voy a aplicar a este lado, igual. Que a ver, que entiendo que sea pegajoso al final, ¿no? Pero en la descripción pone que no lo es. Si es pegajoso no pongas en la descripción que no es pegajoso. Muy poquito en el puente. Y en la punta de la nariz. A ver, debo reconocer que me gusta. Y creo que me gustaría mucho. Esto tienes que no te quieres maquillar. Que te haces lo mínimo, no te pones base y demás. Creo que haría un acabado muy guay. Porque lo hace así como natural. Lo que me preocupa es, por ejemplo, si das el pelo suelto. Esto yo creo que se pega. Yo creo que se pega. Vamos a probarlo en los labios. Al final, es lo que digo. Es como un gloss. Y pone que en los ojos también. Pero que tengas cuidado con el contacto de los ojos. Contradiciones. O sea, esto es too much para mí. Porque al mismo parece que estoy engrasada. El efecto... O sea, es molesto. En los ojos es molesto, ¿eh? O sea, el efecto gloss en los ojos, para lo que es fotografía, queda. Pero... Así para llevar, es que notas ahí pegajoso. Para los labios, súper bien. No molesta, no. No se pega. Pero creo que para los ojos es un no. Porque estoy notando como se me están pegando. Notas ahí que tiene... No se te pega como tal, pero notas que tienes algo. Y es un poco molesto. Así que... Yo le daría una probada a lo que es el iluminador. Para lo que os he dicho. Incluso como para ponerlo de base. Para que el iluminador, luego en polvo, no se te mueva. También, ojo, cuidado. Esa idea. Si te queda súper natural. Porque al final parece que es tuyo. Para los labios, un 10 también. Para los ojos, no. A no ser que, lo que digo, sea algo para editorial. Para editorial. No me sé la palabra. Algo muy que vayas a usar para fotografía y todo eso. Pues entonces sí. Ahora vamos a probar esta paletita. Que es de W7. La South House. La Aquamarine. Y es súper bonito los colores que lleva. Así que... Vamos a hacer unos swatches así, rapidito. ¡Oh! ¡Qué cremosita! Son bastante cremosas. Es una paleta que se puede usar perfectamente como neutra. A pesar de que tiene estos colores. Porque tiene ahí un par de shimmer. Que son súper ponibles de diario. Y un tono traslúcido. Mirad qué bonitos. Este es lo que digo. Este se puede poner de diario. Estos dos también. Menos el azul este. El resto. Todos te los puedes poner de diario. Y luego lo que se ha hecho. Un tono de transición. Entonces al final. De primer impacto. Tú la ves y dices. ¡Ostras! Azules. Turquesas. Es un no. Pero es un sí realmente. Vamos a empezar con ese tono de transición del que os he hablado. Y mirad qué bonito es. Es súper, súper bonito. Y se difumina. Queda a gusto. Como no tengo mucho donde elegir. Os voy a enseñar. En el sentido de tonalidades. Os voy a enseñar. Como con un mismo tono. Conseguir otros. En el sentido de. Oscuridad. Para dar por ejemplo aquí. Profundidad. Y es tan simple. Como. Poner más sombra. Pero quedarte en esta parte. Y vais a ver como poco a poco. Esta parte se oscurece. Obviamente ir difuminando. Pero vais a notar como enseguida. Esta parte se oscurece más. Es un color que da gusto. Trabajar con él la verdad. Porque se difumina muy bien. Queda muy bonito la piel. Y como habéis podido comprobar. Se puede trabajar sobre él. Se puede aplicar más sombra. Porque hay. Sombras que simplemente. No te dejan. Se empiezan a crear. Parches. Y historias. Pero con este. No. No se me ha hecho. Ningún. Parche. Si quieres llevar un look. Super natural. Simplemente con esta sombra. Como la hemos aplicado. Ahora le pones aquí al lagrimal. Un brillo. Un poquito de sombrita aquí abajo. Sin llegar al final. Simplemente como para crear. Como un desgarradito. Y listo. Se queda. Super bonito. Ok. Continuamos. Hemos usado esta. Como os he dicho. Ahora lo que quiero irme. Es a tonos. No tan turquesas. Entonces. Este. No vamos a usarlo. Por el momento. Vamos a irnos. A el resto de shimmers. Que no son tan turquesas. Voy a ponerme. Corrector. En esta parte. Para aplicar. Esos tonos shimmers. Que se vean más bonitos. Y se adhieran. Mucho mejor. A la piel. Con brocha. Lo he probado. Y no. Transfiere. Así que. Pasamos. Al dedo. Y esta. Pues. Es una sombra. Que depende. Como la mires. Pues está. O azul. O rosa. Yo como os he dicho. La quiero más rosita. Pero. Al final. Aunque yo en rosita. Pues. Está pensado. En el tono turquesa. La paleta. ¿No? Por eso se llama. Acumari. Pero. Ahora me entenderéis. Cuando digo. Que no quiero ese efecto. Tan fuerte. En. En azul. Voy a aplicar. Este tono turquesa. En esta parte del ojo. Y el oscuro. En esta otra. Y. Ese era el motivo. Por el cual. No quería aplicar. Turquesa arriba. Porque no quería. Que se diera. Todo el ojo. Completamente. Turquesa. Quería darle. Este toque diferente. Y aquí voy a terminar. Como con. Una especie. De rabito. Que pretendo. Ahora. Añadir. Al eyeliner. Wow. Estos tonos. Y ahora. En el lágrima. Me voy a ir con este. Turquesa. A ver. Como me va. Porque la verdad. Es que estas. Son paletitas. Trabajan muy bien. Con el dedo. Pero. No tan bien. Con brocha. Lo que es. Vale. Se me ha pegado un pelo. No lo habrá llegado a preciar. Es decir. Es que sigue pegajoso. O sea. Me gustan. Pero creo que con el pelo suelto y demás. No me lo pondría. Por eso. Porque veo que se ha pegado. Y al final es como gloss. ¿No? Lo más molesto. O lo probaría. Y depende de como me iría. Pues ya me lo pondría o no. Vale. Ya me he aplicado rímel. Me he delineado. Ahora lo que voy a hacer son los labios. Me voy a quitar el grillo. Y mientras se secan las pestañas postizas. Vamos a hacer los labios. Me voy a poner este labial en el tono Apple Space. Voy a aplicarme ya las pestañas. Y pestañas aplicadas. Este es el resultado. Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle manita a salida. Suscribiros a mis redes sociales. Y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes. Hay capítulos nuevos en Wapad. Y que nos vemos aquí todos los domingos. A partir de las seis y media. Adiós. 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 Gracias.